Durante el fin de semana, precisamente el sábado a la noche, en el departamento de Santa María se han registrado dos víctimas fatales por accidentes de tránsito, en una fallección joven que habría colisionado con un camión en la avenida Circunvalación de esa localidad, detrás del Club Chacarita, y el otro accidente ocurrió en Punta de Balasto, donde falleció un hombre de 58 años de edad que habría embestido a un animal equino. Ya las otras dos víctimas se registraron en la madrugada del día domingo, esto ocurrió aproximadamente a las 2.30 sobre Ruta Nacional Nº 40, esto es a la altura del ingreso a la localidad de Saugil, departamento Pomán, donde colisionaron dos motocicletas, una motomel 150 en la que se conducía Leonardo Santillán, de 30 años de edad, y la otra una 510, de color rojo, al mando de Joel Pereira, de 13 años de edad, quien transitaba con su hermana Romina Pereira, de 19. Todos oriundos de la localidad de San Miguel, departamento Pomán, bueno, a raíz del fuerte impacto, Leonardo Santillán fallece en forma instantánea en el lugar, mientras que el adolescente Pereira, de 13 años, falleció en la ambulancia, mientras era trasladada hacia esta ciudad capital, al hospital San Juan Bautista, donde permanece internada su hermana Romina con lesiones de consideración. Y lamentablemente con eso se incrementó el número de víctimas por accidente de tránsito, que asciende a 81 víctimas en lo que va del año, superando el número en una víctima a lo de ocurrido en el año 2012.